En La Habana se respira aires de una nueva fase más cerca a la normalidad. Comenzó una etapa diferente que requiere de la incorporación de nuevos estilos que favorezcan la salud personal y colectiva. El reto es incorporar otras maneras de cuidado y pretensión, sin olvidar nunca que la COVID-19 está y estará por un tiempo viviendo con nosotros. Por eso, tú, protégete responsablemente.